En diciembre hubo una movilización muy importante en el Rafa, casi un cuarto de la población se movilizó en contra del loteo de Pampaluden en repudio a este tipo y en defensa de la soberanía. El área que se va a privatizar es un área reconocida por su riqueza en biodiversidad, que bueno, es algo fundamental que podamos defender. Lo que estamos viendo que sucede en el Bolsón no es nada nuevo y en realidad lo venimos viendo en todo el territorio nacional y en la región inclusive, es el extractivismo, ¿verdad? Es esa concentración brutal de tierras que está haciendo el capitalismo en esta etapa y que despoja a los pueblos de sus derechos a la tierra, al agua, al aire, a poder vivir, a poder alimentarse, a poder tener la soberanía alimentaria, a poder desarrollar las economías regionales. Sabemos que no solamente en el Bolsón se están entregando las tierras, sino absolutamente en todo el país y en ese sentido es que no tenemos que organizar en torno a una causa específica, sino que tenemos que unificar todas estas causas en un gran movimiento que pueda impedir estos intentos de avance y atropello contra los trabajadores, contra los habitantes y contra nuestras tierras. No son solamente la culpa de aquellos grandes inversores extranjeros que vienen acá a quedarse con nuestras riquezas, con nuestros bienes comunes, sino que hay una sarta de bandidos, hipócritas, corruptos, funcionarios políticos de toda la haya que en esta Argentina están entregando lo que es patrimonio de todos los argentinos. Es muy importante seguir en la lucha, es muy importante que los compañeros de allá puedan sentir nuestra solidaridad y que no están solos. Esto que sucede en el Bolsón es lo que pasa en todo el país, donde el pueblo dice basta, donde el pueblo se planta y dice no, por acá no, y es lo que están haciendo hoy los compañeros con la movilización, con la movilización de la estatal, poner entre la espada y la pared, poner entre cuerdas al intendente del Bolsón, porque parte de las consignas era que el intendente de Bolsón se vaya. Y esto no implica solo contaminación y afección en la salud de la población, implica también un saqueo de nuestros recursos naturales a costa de nuestras tierras y de nuestra agua. La unidad es muy necesaria hoy por hoy. Hay que tener una unidad de acción lo más amplia posible con todos los sectores combativos, con la izquierda, con todos los sectores que salen a luchar justamente para poder derrotar esta política proimperialista, monopólica y ajuste que nos quieren ir por ahí. Por eso decimos fuera Lewy, por eso decimos fuera el intendente del Bolsón y vamos por la soberanía. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!